Gracias. Gracias. своя лекция будетmän охрана Киева-Роси святым ревнаапостолем Князем Володимиром. Как мы уже познались на первой лекции, загально принятою датой охраны Киева вважается 988 год. Также мы с вами видели, какимram разговаривалось христианство на Роси до святого князя Володимира и ознакомились с деятельностью святых ревнаапостолем Кирила и Мефодия. Este día, además de este año el c�xión de la posesión de la Iglesia de la iglesia de la Iglesia. Sólo este año se celebró el año de presentación de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Entonces, primero que si nos pasamos de la investigación y análisis de la teoría de la vida de la economía de la luna de la de la ciudadana. Clearly, en el territorio de montañeda con Padre diastas a �es de Vspecta de Valdívar. Sinti인 de Vrachta, de Valdívaro en el país de la ciudad de Lytencia de Valdívar Lina de Valdívar Valdívar Valdívar. En el pueblo de Vargas en el pueblo de Catóquí de 2980 a 1515, fue muy conocido y conocido y conocido y conocido y el people que se acompañe en el pueblo de la ley de la Valleja y de la alejía de la tierra y fue una de la asimilación y de la vida de la vida de la vida. ırım que el Señor el Congrés de la Iglesia 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 de la Iglesia. Si arreglarse el entonces se puede determinar algunas farciones. Así, después de la permake nos Joropolkofa en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y nuevamente, como cuando en el Víjimo Olegoví, en Kiev y en Rusia, empezó a la lengua de la lengua, pero en la lengua de 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 la lengua. Pero es necesario decir que el Víjimo de la lengua 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 de la lengua. La lengua de 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 la lengua. sino que los gobiernos de todas las ruías de las ruías, no es sólo en el mundo que se puede hacer más este punto y la abuela toda la esa tierra. A do antepas期次第, cuando se desviela a жизнь Volemyr, y a lo que vivían diferentes países, y todos se kondíanse a ti o a su Dios, a los habituales comunes, allí son su bendito, y sean sus humanos, los pocos. Y en relación con el señor Vóldimir, querían todos ellos y crear el Rússio Olímpa, donde se puede reunir todos estos bajeos, que existen en diferentes partes, y se puede reunir con uno de 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 Perúna. Este era el poder de grono y el que se llamaba a la reforma de 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 la reforma, y los que se llamaba a la reforma de la reforma de la reforma de la reforma, e son más importante a lot, foliado desde la reforma, esto es bastante lógico, porque男 se conoce no смогan respelar igual. porque, como saben, los espíritas también un de uno a uno a lo que no lo ha visto. Pero, así o ojo, también es jazuchinismo, lo hace bastante activamente opción de reposición cristianza. En posta de la obra de la Iglesia 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 de la Iglesia, jazuchinismo ha sido de suelo así como el pícuado, porque en el proceso de no a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Por ejemplo, después del los vaccinationos que pidieron a laishancia Como mereCK era rico a ese señor liked Bureño que dio a ser de eso estaba en la inmensa y A ver muchos señores Y también los mochis de este otro que yoan ahora se pertene en los pecheres y están junto con los mochis de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Pero, no mirando a la que la lengua de la época de la Iglesia 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 de la Iglesia, todo por 5 años, hay diferentes observaciones de esta versión, ya se hubiera completamente heredita Kiev. Entonces, podemos ver, que todos estos momentos, los que estaban en la vida de la heredita a la heredita Rusia. Vamos hablar un poco antes, ahora vamos a parar a decir en los jazizos que se existen en el siglo XIX, para entender, por qué se basa y la luz y los días de la vida del siglo XIX. Así es un signo de un de los ingenieros mandrímicos, que estaba en el territorio de la región de la Vuelga y se pertenecedor de una de los pocos de la vida de la ciencia. Así que dice que estos son los pocos de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. A vez con el perro del ruso en la caída de la caída de la ciencia y los elementos y los objetos de la ciencia de la ciencia. También para la vida de la vida de la vida de la familia de la vida de la vida de la vida. La vida de la vida de la vida. Luego, todos estos elementos, cosas, los elementos y también los objetos de la vida de la vida. Por lo que, por lo que se puede decir, el abogado, que el abogado se llamaba Ibn Fadlan, se señores, que las hermosas ceremonias durante la fecha, que como un musulmán no puede expresarse. Por lo que se puede ver, que el abogado es muy peligroso y no es tan romántico, como lo describieron de todos los días. Y es así que el señor Valdimiro a su su creación. En su vida, como en el tiempo de la vida de la iglesia de la iglesia de la iglesia, cuando ella se rompió por la muerte de su hombre, así que el señor Valdimiro a su muerte de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. En eso se relaciona la iglesia de la iglesia de la iglesia, si hubieraence una situación de la iglesia de la iglesia de la iglesia, por la época de su muerte de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, así del hecho también con el señor Valdimiro. Pero, no a tanto que la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, Entonces, el momento de sufrir el momento de sufrir el periodo de sufrir el tema, sobre los que ahora hablamos. Por ejemplo, ya se sabía que el señor Valdimiro no puede poder unir Ruiz y no puede unir la sociedad en todos los momentos, los que se construyó el mundo en el futuro. Y tiene que establecer en la construcción de la ciudad de la historia de la historia de la Católica de la vida. También hay que sienten y índus múlmán y judíes y y diferentes otros religios. Y por eso ahora vamos a ir a la Iglesia de 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 la Iglesia. Si ve ve y escuchar mucho literatura, especialmente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, podemos ver que se desigualmente se relaciona a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Leюсь a una dirección por saber y contra dónde estaba mis effortes Williams de Ismael del Iglesia. El comportamiento de la Iglesia 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 Load misinоны futurs� Estado de la Iglesia de la Iglesia, Forumja de la Iglesia desde la Iglesia combatantes del Iglesia de la Iglesia, y los intense productos discursionicos y los que los siguieron de la Iglesia de la Iglesia. Y cada uno de ellos proponía a la Iglesia de 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 la Iglesia. Exactamente, evident Twilight, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los homos que corresponde a los tribunos Atacabensos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia que intentaron a la voz de la vida de la vida. Y, obviamente, huyos, el señor Vladimir se olvidó sobre estas conversaciones con los cristianos y se olvidó también se olvidó con la ley de la tradición. lo más sobre todo lo que se llamó la Román de la Iglesia de los recorrer y el lo que realmente influyó en el espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Por lo que muchos historicos, por los que, por ejemplo, Goulubinsk y Cartucho, ellos consideraron esta respuesta no es verdadera. En general, consideraron, como como como, no hubo de la vida de la vida. Mucho, si se relaciona a la vida de la vida, como como el hubo de la vida, se relaciona a la vida de la vida, que, por ejemplo, que, por ejemplo, Kyril y Mefodí, principalmente Kyril, tuvimos a un亲jo a la vida de la vida. Por ejemplo, Elizabeth Flaves Gar похon Bayon Moneyтьje a público de la vida, a legenda de la vida de la vida, a la vida de la vida. Entonces, por ejemplo, el que び Legado locked inicio a obo de las personas dos llevó a la vida de la vida, tengo un gobierno de mí Assistantible para dejar que son la vida real. Еще hay una de nevera básica Así es que el señor Valdívar no necesitaba de este disputa, porque ya le decidió, a lo que se le corresponde a la vida. E este es el debate de la vida, para establecer en el cristianismo, en el cristianismo, los que fueron a lo más de lo que le corresponde, y los que tuvieron algo muy serio en la sociedad. Pero esto son, como dicen, varias versiones, que tienen derecho a existencia, así o o no. Nos más de todo lo que se ocurre después con el señor Vóldimiro. Y es información sobre el que después de este voto, cuando el señor Vóldimiro escucha a diferentes personas, él le pudo a sus sus pueblos a diferentes países para conocerse a la religión de los ciudadanos. Y lo más más, lo que los pudo a su voluntad la bóldimia en Sofía y Constantinopoulos. Con respecto a cette factura, podemos decir que los grégueros no hicieron nada como una bóldimia en bóldimia. Es lo que está se con el tiempo de la clídera Oléga Víjo, también se berlaba en Sofía Константinopoulse. Y allí muestros gréanos explicaron todas las relíquíes que se encontraban en Sofía Константinopoulse. Pero en la Iglesia de la Iglesia, en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, no sé de la Iglesia de la Iglesia. Y por el momento en el que Dichtum vio que los gréicos involucrían como los guerros pombesos, y los que afectaron a los rusos, en la Iglesia, se puede considerar no muy mal. Además, debemos determinar, que en este periodo ocurre un muy interesante momento, relacionado con la ayuda de la vía de la ayuda de la vía. Así, los ímpérateros de la Iglesia II y Constiante VIII, que, habiendo en bastante escrutado en la situación, y se fue un de los ejemplos de los que se desvieres de los que se desvieres de los que se desvieres de la vida de la vida. Y por lo que se utiliza vizantíseos y solicitó la ayuda de la ayuda de la vida 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 de la vida. La vida de la vida de la vida de la vida de la vida. La vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Así que el señor Valdívar decidió ir a ir a la vizantía de Hérsones, para mostrar la verdad de su nombre. Así que el señor Valdívar en el pueblo de Hérsones, y después de un tiempo que el señor Valdívar en el pueblo. pero uno de los importantes fue el tomo el tomo en el tomo como dice el tomo en el tomo el tomo en el tomo el tomo en el tomo en el tomo y también se con la cifra el tomo de la cifra hay un montón de cifra sobre el tiempo de la cifra el tomo el tomo en el tomo de la cifra el tomo en el tomo La segunda versión es que el señor Valdemir se se fue en Kiev y se fue en Khersones, siendo creciéndome. Y la tercera versión es que el señor Valdemir se fue creciéndome en su residencia en Васilco, que estaba cerca de Kiev. Son tres versículos que existen en la historia histórica, en la historia de la historia. En cuanto a lo que crecieron en Khersones, puede ser que durante el alquiler quería arreglarse la señal de la historia de la historia de la historia. y todo el autor había en el 사� y una última base de eso del futuro el hunto de la vid ya negatárqu neighborhood Rusia. Pero sobre este tema tan fundamentalmente. Para esta forma, ningúnante de la Iglesia louvárativoque Washington toma una princesa elections y volverte a Kiev. El primer paso de su plan. y en el día que el día le sterillo deecer semana por parte de la ciudad de Kiev. Gelo respecto a esto, cuando ya se 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 tue una vez hace $1 Dnepro a o 2 Cá. y también hay diversas версiones de retorno a la Comunidad en la Reciación de la República de la República de la Reciación del 2013, a que viví en 2013 por el 25 el futuro, lidera este es marido de la preciación alternative. Y la razón por la que se convirtió en el pueblo, es el que se convirtió en el pueblo. Es por lo primero. Y por lo segundo, el pueblo que se convirtió en el pueblo. El pueblo que se convirtió en el pueblo. El pueblo que se convirtió en el pueblo. Los que se convirtió en el pueblo. Los que se convirtió en la iglesia. Los que se convirtió en la iglesia. Los que se convirtió en la iglesia. en la iglesia de la iglesia, sobre las que nos hablamos de la iglesia y que vamos a ver en la iglesia de la iglesia. Si hablamos sobre la ciudad, en realidad, en la iglesia de la iglesia se ha ido bastante en la iglesia. En las otras ciudades, podemos decir que en las igles la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia entre los que se quiera de la gente de la religión. En general, esta tendencia era caracterizada no solo para Rusia. Esta tendencia se guardaba y en otros países de Europa. Por lo que se puede decir el término paganus, que significa que significa que la lengua entre la lengua de la religión. Si en los sitios cristianos, incluso en Rusia, y se las lenguas de las lenguas de las lenguas de las lenguas de las lenguas. También debemos determinar, que para activar propiedades de cristianismo, para activar propiedades de cristianismo desde después de cristianismo, necesitaba una gran cantidad de cristianos. No para hacer simplemente hacer cristianos, sino para explicar, como es posible, sobre la vida, sobre la ciencia, etc. En связado a esto, necesitaban los cristianos, que hablaban de la lengua de la lengua. Según con la versión de la versión de la antiguação 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 de Bolgar. ¿Voc importsámos, en el Livio de la antiguação de la antiguação de Bolgar. T譲 La wee. En el внимание sobre la lengua de la conducencia de Bolgar es. En el envío a como hacer a unl Hourianos de la Gemeija Juan y la territoria de Bolgar, para que ella me ayudara a resolver los temas de los ciudadanos de los ciudadanos, para que los ciudadanos de los ciudadanos para los ciudadanos de los ciudadanos. Y otra cosa interesante, por qué es el señor Vóldimir, por el señor Vóldimir, por lo que, por lo que, por primera, Y, por otro lado, los gruegos se relacionaron a la rueda como a barbaros, y por ejemplo. Y esto, por supuesto, no podía activizar una más успешna misión entre los cristianos. Esto se relaciona a los clíricos, a los cristianos y a la creación de la Ruta. más detalles sobre estos temas en la próxima lección pero, en la sección de la lección me gustaría estar en la vida de la vida de la vida de la vida y se puede expresar su voz en general, su vida en la vida, en la vida, en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida en la vida de la vida en la vida de la vida y en la época de la vida y en la vida en la vida de la vida alegra de la vida pero, como tal de los reinos en la vida de la vida de la vida y que le edificio el evangelios de la vida bastante y no miráts en la vida los problemas luego Pablo ya que el Señor presidente Sims 2 de la heria, en la nariz, como leуетos en la nariz, en la nariz, pero en el trato con el nariz, pero los arrosoble más como lo había ocurrido en la nariz, podemos decir que estos métodos fueron no tradicionales para reposión de cristianos en Rusia, como es, por ejemplo, en Zahía de Europa. Esto es la primera причina. Por la segunda причina, ¿por qué hay que reposión de cristianos en la política? Esto es la primera причina política. Porque Novgorod, como antes de la столización, se protesta a Kiev, la nueva столización de Rusia. Esto es lo primero. Y por lo segundo, el señor Vóldimir, en el principio de la ciencia, él estaba en Nueva York. Y, con la ayuda de la ayuda de los diputados de los diputados, se logró estar en el cristiano de la ciencia. Pero, en el principio, él no viso de la vida no supérieur, no acción de la ciencia. Y así, evidentemente, él solic permitió crecer un gran empoderoso y con la violencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. Por tiempo, estos may Californios puedan hacer más explícimiento, por la razón de la ciencia de la piedra de la ciencia de la ciencia. Y por otro lado, nuevamente, quiero decir, pero no es más ni de la tierra de Rusia, así como los métodos no se resucionaron. Este es el mayor aspecto de la vida de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Después de la Iglesia de la Iglesia, el personal de la Iglesia, porque el se cambió después de la Iglesia de la Iglesia, que el se convirtió en la Iglesia de la Iglesia, y se convirtió en el cristiano, que con el amor y con la actividad de esta actividad y se convirtió en el cristiano. En estos aspectos hay que tener cuidado con la atención de la vida, relacionados con el cristiano en Rusia, con la creación de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia y con la vida de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. En este caso, terminamos la información de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Y quiero decirte que la próxima lección será a la tema de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. En este caso, la lección se termina. Gracias a todos por la atención. Gracias. 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 Gracias.